Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Tiálogo. Estos rascacielos que están detrás de mí pertenecen a uno de los centros financieros más influyentes de China. No podemos imaginar que hace más de 28 años ese lugar eran nada más unas tierras de cultivo. En 1990, con la explotación de Putón, esta zona se ha convertido en un lugar emblemático de la reforma y apertura. Hoy vamos a conocer la historia, la actualidad y el futuro de esta zona. 40 años de constante reforma y apertura han producido en esta ciudad grandes cambios sin precedentes. Hoy día, Shanghái, a ojos de la mayoría, es siempre sinónimo de alto nivel, de elegancia y de prosperidad. Cuenta con una hermosa combinación de modernidad e historia. Sin embargo, el Shanghái de los años 80 del pasado siglo no era como esa figura imaginada del París oriental. En octubre de 1980, en un periódico oficial de la misma ciudad, se publicó en la portada un artículo en el que se numeraban los 10 primeros puestos entre todas las ciudades de China con respecto a varios indicadores económicos, y al mismo tiempo, los 5 puestos a la cola en cuanto a la construcción de la ciudad, la densidad de población urbana, la densidad de las construcciones, la proporción de familias sin hogar, los accidentes de tráfico y la incidencia de cáncer. Para aquel entonces, lo más imperante era crear una nueva área de función urbana. El año 1990 fue un año histórico para la ciudad. Fue en ese año cuando el gobierno chino decidió desarrollar y construir la zona de Pudong, la primera y mayor zona de libre comercio de China, la zona de libre comercio de Huaiqaoqiao, fue oficialmente puesta en práctica. La zona acogía múltiples funciones de libre comercio, procesamiento para exportación, almacenaje logístico y operaciones de productos sin impuestos. Tras el inicio marcado por la zona de libre comercio de Huaiqaoqiao, la zona de Pudong desarrolló gradualmente la zona portuaria de libre comercio de Yangshan, la zona de libre comercio del aeropuerto de Pudong, y entre otras también se desarrollaron diversas áreas como la zona de procesamiento para exportación de Jinqiao, el parque de alta tecnología de Changjiang y el distrito financiero de Lujiazui. Pudong se había convertido en una zona reunida con gran poder de atracción para instituciones financieras extranjeras. La nueva área de Pudong ha sido muy importante para Shanghai y para la reforma y apertura de China. Usted también viene de Shanghai. ¿Podría contarnos los cambios que se han experimentado a raíz del establecimiento de esta zona? Yo nací en Shanghai, pero vivo lejos de Pudong. Mi casa está al sureste de Shanghai. ¿Qué impresión tenía yo de Pudong? Mis padres solían llevarme a El Bond. Porque El Bond es el lugar más turístico de Shanghai. Pero cuando miraba la orilla de enfrente, lo que se veían eran campos y más campos, ni un solo rascacielos. Para mí era un lugar lejano. Después tenía un compañero que fue admitido en un colegio en Pudong. Una vez fui a visitarlo. Me llevó cuatro horas en autobús. Luego tuve que coger un transbordador y después otro autobús. Me parecía que Pudong estaba muy lejos. ¿Por qué ir a un lugar tan alejado a estudiar? Un lugar al que era tan difícil llegar. En aquel entonces se decía, Prefiero ocupar solo una cama en Puxi, la orilla este del río Yangtze, que tener un piso en Pudong, la orilla este del río Yangtze. Pero antes del año 2000 ya se notaban los cambios en Pudong. En esa época, cuando volvía a El Bond, ya se veía el primer puente después de la apertura de Pudong, en los años 90, el puente Nampu. Luego se levantaron varios edificios altos. Particularmente la primera construcción emblemática, la Perla Oriental, atrajo mucho la atención. Desde ese momento, comenzaron a experimentarse los cambios. Luego, en el año 2000, me transfirieron a Pudong. Fui al polígono industrial de Yangtzean. Aún estaba muy desierto, también se veían campos. Necesité dos horas en coche para llegar ahí, aunque ya existían el puente y el túnel. Después de dos horas de transporte, llegué a divisar un polígono industrial estatal muy solitario. Pero en esa época, Pudong ya se había convertido en un lugar muy solicitado. Ese año, al arrancar el polígono industrial, fue la primera vez que la gente fijó la vista en Yangtzean. Justamente en ese año, me tocó a mí trabajar en Pudong. Allí trabajé unos 10 años y experimenté en persona cómo los campos iban transformándose en zonas de investigación. Y al final, se acabó convirtiendo en un centro politécnico del país. En realidad, también participé en la construcción de ese polígono. Para mí, la mayor particularidad de Pudong es la innovación que se aplicó en muchos aspectos, como el de los mecanismos del gobierno. Porque Pudong siempre predica que la función de la sociedad es mayor que la del gobierno. Aquí hay menos departamentos del gobierno que en otros distritos, y la función del gobierno es muy simplificada. También trabajé tres años en la oficina del gobierno en el distrito de Pudong. Y me designaron encargado de aplicar la reforma. Cada año, Pudong publicaría su plato fuerte y nuevas medidas. Tanto en la administración social del gobierno, como en la promoción de la industria, Pudong siempre ha desempeñado el papel de la innovación. Con la innovación, durante estos 28 años, Pudong ha logrado muchos éxitos, aparte de los obtenidos en la infraestructura. Se destaca la zona del Lu Yatsui, que está llena de rascacielos modernos. En un espacio no muy grande, se han reunido tantas instituciones financieras que ha llegado a ser el centro financiero del país. Además, Pudong también cuenta con otros polígonos, como el de Jingqiao, que fue programado para el comercio de productos procesados para la exportación. En un corto espacio de tiempo, Jingqiao ha tenido muchos éxitos. Decían que los productos internacionalmente famosos están hechos en Jingqiao. Claro, también tenemos la zona de libre comercio de Huaycao-Jiao y el polígono industrial de Zhangjiang, que son las primeras cuatro zonas desarrolladas a nivel nacional derivadas de la explotación y apertura de Pudong. Aunque tienen distinto funcionamiento, todos han tenido mucho éxito. A medida que entramos en el siglo XXI, la zona de Pudong se fue desarrollando a un ritmo inesperado. La construcción de puertos marítimos y aéreos estaba en auge y la función de distribución de recursos internacionales iba mejorando. La logística marítima directa, la liquidación libre de divisas, los grandes equipamientos para producción de alto valor neto y una cadena completa de producción, logística y venta de los productos supusieron la atracción decisiva por la zona de libre comercio de Huaycao-Jiao. Decidimos establecer la sede Asia-Pacífico en China por la preferencia de la zona de libre comercio de Huaycao-Jiao, que nos ofrece más facilidades con los trámites aduaneros. Tenemos gran cantidad de productos que necesitan trámites aduaneros. En los últimos diez años, las condiciones que nos ofrecen son cada vez más favorables. Para nosotros, una de las causas más beneficiosas es que todos los productos son importados libres de impuestos y tampoco es necesario pagarlos para las demostraciones en las exposiciones en China. Solamente tenemos que pagar impuestos y venderlos a nuestros clientes. Es un gran ahorro de fondos para nuestra empresa. Si bien hace 28 años la exploración de Huudong demostró la determinación de China de seguir su política de reforma y abertura, hace cinco años, con el fin de profundizar la reforma y abertura, China tomó la decisión de establecer su primera zona piloto de libre comercio. Y una vez más, Huudong fue el lugar elegido. ¿Es esto una pura casualidad? ¿Y qué misiones tiene esta zona piloto de libre comercio? Vamos a tratar de encontrar las respuestas. El establecimiento de esta nueva zona ha contribuido a un desarrollo notable de las empresas residentes en Shanghai. Desde 2012 deseamos integrar la liquidación comercial en los negocios de nuestra empresa. Sin embargo, en aquel entonces no lo conseguimos. El año pasado ya tuvimos un programa piloto establecido. Transferimos el centro de asentamiento que antes estaba en el extranjero a Shanghai. Y ahora ya realizamos más del 80% de la liquidación comercial. Lo hemos resuelto gracias al desarrollo de la zona piloto de libre comercio. Otro ejemplo es que antes los trámites aduaneros nos costaban mucho tiempo. Ahora solo bastan tres o cuatro días, lo que nos ahorra muchos costos. Quería saber qué perspectivas tenía usted y sus compañeros cuando se enteraron de que en Putón iba a establecerse la zona piloto de libre comercio. ¿Creen ustedes que sería un desafío para Putón? El que China arrancara la primera zona de libre comercio en Putón se debió a su posición y a la esperanza que el país depositó en esa zona. La primera zona de libre comercio era la de Huayuqao, con un tamaño de 28 kilómetros cuadrados. En aquel entonces, esa zona cambió radicalmente con el gran número de inversiones extranjeras. Además, también se estimulaba el desarrollo de las empresas. Por eso, yo también pensaba en cuándo podría disfrutar estas ventajas de libre comercio la zona de Jingqiao. Dos años después, en abril de 2015, la zona de libre comercio se expandió hasta llegar a incluir 20 kilómetros cuadrados de Jingqiao. Dado que ya estábamos familiarizados con las políticas de la zona de régimen aduanero, ahora podíamos aprovechar las ventajas de libre comercio y promover el desarrollo de la economía en esta zona. Jingqiao se caracteriza por ser una zona destacada en la manufactura dedicada al comercio de productos procesados y con evidentes características hacia la exportación. De entre las 500 empresas más importantes del mundo, Jingqiao cuenta con unas 50. Por eso, los beneficios para la inversión en la zona de libre comercio eran algo muy importante para Jingqiao. Puesto que ya hay ámbitos en los que antes no se aceptaba la inversión extranjera, pero que ahora no están sujetos a restricciones. Gracias a estas ventajas, Jingqiao ahora cuenta con muchas más empresas extranjeras que antes de incluirse en la zona de libre comercio con un aumento del 21% por año. A veces, el tiempo necesario para que el gobierno dé su aprobación será más corto que el que las empresas necesitan para preparar los documentos de solicitud. Mientras tanto, con la expansión también se ha beneficiado mucho a las empresas ya instaladas en esta zona. Por ejemplo, Puesto ya lleva 25 años en Jingqiao y no para de ampliar sus operaciones durante el desarrollo de Jingqiao. Después del establecimiento de la zona de libre comercio, le fue más conveniente desarrollarse. Por eso, cuando se buscó el lugar que ocuparía la sede central entre Singapur, Hong Kong y Shanghai, se descubrió que las ventajas que podría disfrutar en Shanghai no serían menos que las de los otros dos lugares. Además, como ya se instaló aquí hace 25 años, muchos de sus empleados también viven en Shanghai. Aquí, otras empresas similares también lograron ampliar sus operaciones y aumentar la eficiencia. el sistema innovador de la zona de libre comercio facilita los procesos de la empresa y el desarrollo de la industria, especialmente al cambiar la función del gobierno. Las empresas se dieron cuenta de los beneficios que recibirían. Les sería mucho más rápido tanto registrarse como instalarse. Acabo de mencionar la innovación del sistema, concretamente, ¿qué medidas se ha aplicado en este aspecto? En la zona de libre comercio existen cuatro beneficios. La facilidad de inversión, la libertad de comercio, la innovación del sistema financiero y la nueva función del gobierno. La facilidad de inversión se elabora para la necesidad de las empresas, ya que hay empresas que quieren entrar en el mercado chino o ampliar sus operaciones. Tenemos que reducir los requisitos. Por eso, no paramos de discutir con otros departamentos, en combinación con la lista negativa, las medidas favorables para que puedan instalarse aquí. En cuanto a la libertad de comercio, podemos poner como ejemplo el registro de los cosméticos de uso no especial. Los cosméticos recién comercializados siempre salen una temporada más tarde al mercado chino que al internacional. O sea, si un país fabrica un nuevo pintalabios en otoño, cuando haya obtenido el permiso de nuestro país y puede entrar en el mercado chino, ya será invierno. La demora también ha traído muchos inconvenientes para los consumidores. Por ese motivo, no dejamos de pensar en una nueva alternativa. Al final, el gobierno ha permitido que los cosméticos puedan registrarse sin declarar primero ante la aduana. Es decir, los nuevos cosméticos podrán venderse al mismo tiempo en el mercado internacional y en el mercado chino. Así, no solo los consumidores se beneficiarán, sino que también las empresas obtendrán más beneficios. Luego, la innovación del sistema financiero se trata de algo especial de Shanghai. Esta zona ya cuenta con mil empresas que tienen cuenta de libre comercio. La cuenta de libre comercio puede ahorrarle costes y tiempo a la empresa en su financiación y su fusión extranjera. Además, también puede facilitar hacer el balance, particularmente para los integrantes del acuerdo. Sobre el cambio de función del gobierno, hemos hecho todo lo posible para facilitar las cosas a las empresas mediando en la reducción de los requisitos y aumentando la supervisión. En los servicios, queremos ser una ayuda para las empresas. Ahora, las ventanillas del gobierno solo dicen sí a las empresas en vez de no, porque queremos resolver los problemas para ellas. O sea, en realidad, el departamento de la administración se ha convertido en un sector de servicios. Entonces, después de aplicar estas medidas, ¿qué cambios ha experimentado la zona del Jinxiao en su desarrollo? Pues muchos. Se ha optimizado la estructura de la industria. En realidad, hace cinco o seis años, Jinxiao ya empezó la transición. Siendo un polígono manufacturero en la nueva época, si no se desarrolla, acabaría siendo abandonado con el tiempo. Con el innovador sistema de la zona de libre comercio, se ha acelerado la transición de la industria aprovechando la facilidad de inversión, la libertad de comercio y la nueva función del gobierno. Muchas empresas han podido entrar en China y han logrado concentrarse en esta zona, que ha hecho que Jinxiao llegue a ser un polígono industrial con empresas de tecnología avanzada y de la industria de los servicios en comparación con su anterior función de zona tradicional de manufactura. Antes, la mayoría de los que se habían instalado aquí pertenecían a la industria manufacturera en una proporción de 88% frente al 12%. El porcentaje del sector terciario era mucho menos que el de la industria secundaria. Después de la transición, se ha logrado equilibrar la balanza y la industria manufacturera también ha hecho el cambio de tradicional a avanzada para ocupar el 47%. En cuanto al sector de los servicios, o sea, la industria terciaria, ha aumentado hasta el 51%. Es decir, hemos contribuido a aumentar y optimizar la transición de la industria. Mientras tanto, en cuanto al desarrollo de la zona, también se ha aumentado la eficiencia económica. Después del ajuste, las cifras han cambiado mucho, como el valor total de la producción, el volumen de la inversión extranjera, la cuota de registro de la inversión interna y el ingreso fiscal. Lo más importante es que se ha duplicado el impuesto del valor de producción. Por eso decimos que se ha estimulado el desarrollo económico de la zona. En 2013, la zona anunció 190 artículos especiales de gestión para la entrada de inversión extranjera en 18 categorías, lo que supuso el primer inicio del modelo de gestión de la lista negativa en el país y logró facilitar un acceso al mercado compatible con las normas aceptadas internacionalmente. En los últimos cinco años, esa lista negativa se ha reducido. La versión de 2014 se redujo a 139 artículos, la versión de 2015 a 122 artículos, la versión de 2017 a 95 artículos y la última versión de 2018 tiene sólo 45 artículos, lo que en mayor sentido ha facilitado el acceso de la inversión extranjera a más sectores del mercado chino. En 2017, Pudong introdujo el primer plan de talento de China para permitir que las zonas de libre comercio recomendaran a talentos extranjeros para la obtención de su residencia permanente y fue la gerente general de la empresa Roche en China, una alemana de ascendencia china llamada Hongzhou, quien obtuvo la primera tarjeta verde China bajo el nuevo plan. Tras volver a China en 2011, quise solicitar la residencia permanente, pero como todos saben, en aquel momento era muy difícil lograrlo. La situación cambió en abril de 2017 por la aprobación de una nueva política sobre este tema. Intenté solicitarla y me sorprendió mucho que fue aprobada y se me informó que era la primera persona en obtener la residencia permanente. La demanda de los materiales es más sencilla que antes. Esta residencia realmente facilitó mucho mi trabajo y mi vida en China y me ahorró mucho tiempo y problemas. No necesito hacer largas colas cuando paso por la aduana ni prolongar la validez de la visa. Incluso a la hora de comprar una vivienda o de registrar a mi hijo para su educación en China, la residencia permanente sirve de mucho. Además de la lista negativa para la inversión extranjera y de la residencia permanente para extranjeros y de la zona piloto de libre comercio de Shanghai, otras múltiples medidas han favorecido la facilitación del comercio, incluyendo las reformas en los sectores aduaneros y en los departamentos de inspección y cuarentena, lo que eleva la eficiencia a la hora de procesar los trámites aduaneros por parte de empresas y consumidores y les permite ahorrar costos en sus negocios y logística. Hace 28 años se adaptaron muchas políticas preferentes para la explotación de Putong, pero hace 5 años no se hablaba de esas políticas. Entonces, en la zona de libre comercio, ¿qué es lo que usa para atraer a las empresas extranjeras? A fin de atraer la inversión extranjera se necesita crear interés en el mercado chino. Si alguna empresa deseaba entrar en el mercado chino, pero antes le era muy difícil, ahora hemos logrado permitirle que monte aquí sus negocios e incluso le facilitamos que amplíe sus operaciones para poder obtener mayor rentabilidad. Tenemos una serie de medidas especiales para la promoción del comercio. Por ejemplo, para la aduana china se aplican varias normativas nuevas, como que los productos están libres de impuestos en la aduana, pero se les impondrá un 15% de impuestos si salen de dicha zona y entran en una zona de no libre comercio. Para adaptarse a esta normativa, los productos pueden entrar primero en la zona y luego declararán ante la aduana. y la aduana administra los productos según su categoría, incluso ha instalado una ventanilla dedicada al comercio internacional. Con base en dicha normativa, las empresas pueden aumentar la eficiencia a la vez que optimizan sus operaciones. Otro ejemplo, el certificado de origen expedido por la aduana podrá ayudar a transportar los productos entre los países pertinentes y certificar su origen. Porque el cargo quizá no viene directamente del país de origen al país de destino, sino que necesita un tránsito. Justamente nuestra área portuaria de régimen aduanero de Yangshan y Shanghai necesita este certificado. Es decir, una empresa china compra productos primarios de origen extranjero y luego al añadir unos componentes chinos ya se ha convertido en un producto nuevo, lo cual pasaría a tener su origen en China. Entonces, si ese producto necesita transportarse a un tercer país y ese país tiene convenio con el país de origen, es posible que el producto pueda disfrutar de impuestos reducidos y eso supone un éxito para nosotros. La lista negativa para la inversión extranjera es una forma de administrar la entrada de las empresas extranjeras y también se trata de una medida simbólica de la reforma y apertura para la administración de inversión extranjera. En la primera versión de la lista negativa se estipulaban 195 artículos incluyendo restricciones y prohibiciones a la inversión extranjera. Pero fuera de esa lista las mercancías pueden registrarse directamente en la aduana. Este proceso ya se había intentado aplicar en los últimos cinco años. Durante esos cinco años tenemos versiones del año 2013, del 2014 y del 2015 y seguimos reduciendo la lista. Ahora ya se ha actualizado la versión unánime que consta solo de 45 artículos. La mayoría de las empresas en el 90% de ellas que han optado por registrarse en la aduana están fuera de la lista. Esto era muy conveniente para la inversión extranjera. También podemos decir que cuanto más flexible es la medida, más profunda es la apertura. La zona de libre comercio siempre está en vías de innovar para el bien de las empresas. Como mencioné antes, Jinxiao es un polígono que mira hacia el exterior ya que cuenta con muchas empresas extranjeras. Por ejemplo, Volvo se fabrica en el extranjero y también se vende en el extranjero. En cumplimiento de la normativa actual para esta forma de compra y venta no se puede hacer balance en China porque la aduana no puede controlarlo y no le puede expedir ningún certificado. Por eso, los bancos y la administración estatal de intercambio extranjero no pueden hacer balance. Les es muy difícil. También tenemos casos similares en esta zona y queremos resolverlo con nuevos intentos. Tras investigar a fondo con la aduana, la administración estatal de intercambio extranjero y el banco central han decidido cambiar la forma de supervisión para que ese tipo de compra-venta pueda hacer balance en nuestro país. Así, ha podido aumentar las funciones de las sedes centrales que se instalen en China. Porque a lo mejor, si no pudieran hacer balance en China, no instalarían su sede central aquí. Por otra parte, esto también ha beneficiado a la contribución económica china. Porque si el dinero se queda aquí, los impuestos también se cobran en China. Las empresas transnacionales, como las de mantenimiento, también se han beneficiado de las ventajas de poder aumentar sus funciones. Pero aún se nota la complejidad y el largo tiempo necesario para obtener un permiso en este sector. Si no se pudiera resolver este problema, esto afectaría a las empresas a la hora de aumentar sus funciones, ampliar las operaciones y mejorar en la competitividad internacional. Por eso, estamos pensando en la posibilidad de dar el permiso al propio comité administrativo de la zona de libre comercio de Shanghái, que podrá ajustarlo según la necesidad de las distintas zonas. Así podrá acelerar el proceso e intensificar la competitividad internacional de las empresas. de la zona de libre comercio y la zona Luego tenemos una zona de régimen aduanero especial situada en la parte sur que por algunas razones no se clasifica dentro de la zona de libre comercio. Aunque no cuenta con un tamaño muy grande, de sólo 1,5 kilómetros cuadrados, no se utiliza mucho. En esta zona pequeña sólo hay empresas tradicionales como las de productos procesados que compran fuera sus productos primarios y luego los venden al extranjero. Pero intentaremos hacer que se convierta en una zona franca. La posibilidad de la transición es muy alta porque en Shanghái ya hay cinco zonas similares de régimen aduanero y todas quieren solicitar su inclusión en la zona franca. La Administración General de Aduanas ya ha solicitado el permiso ante el Consejo de Estado. Pudong es el perfecto ejemplo de la modernización de Shanghái y un símbolo de la reforma y apertura de China. Desde su establecimiento el volumen comercial de Pudong no ha dejado de aumentar y el ingreso fiscal es 357 veces más alto que en 1993. Todo esto ha marcado una parte del gran desarrollo de la economía china. La zona piloto de libre comercio de Shanghái como base clave ha acumulado 127 proyectos de innovación y ha mostrado los resultados innovadores del sistema piloto de reforma separación de la licencia de negocio y de gestión en todo el país lo que demuestra aún más su papel en la reforma integral y la apertura. A partir de ahora el desarrollo de Pudong entrará en la etapa 3.0 lo que significa una profundización integral de la reforma. Las reformas sólo se llevan a cabo y nunca se terminan. la reforma de la reforma. La reforma de la reforma